Ahora sí, que ya huele a feria. Empieza una de las semanas más especiales del año para todos los sevillanos y los que vienen de todas las partes, dentro y fuera de Andalucía, a pasar unos días inolvidables en esta feria universal, donde no falta ni el cante, ni el baile, ni la buena comida. Además, acompañada siempre de manzanilla solear de bodegas Barbadillo. Brindad conmigo por la feria de abril con solear de bodegas Barbadillo. Y si no tenéis una botellita en casa de manzanilla, no pasa nada. Os invitamos nosotros allí mismo, en su cuna, en Sanlúcar de Barrameda, a tomar manzanilla solear y comer en bajo de guía después de visitar las bodegas Barbadillo. Os invita Mar, la protagonista de la serie patrocinada por Barbadillo Cosas de Mar, que visita esta bodega de casi 200 años en el sexto episodio de esta serie. Porque, ¿quieres hacer como ella, ir al Museo de la Manzanilla y rematar el día con un platazo de langostino y una copita de solear en bajo de guía? Pues entra ahora mismo en CosasDemar.com y consigue este y otros premios muy originales, como un paseo en barco desde Triana a la Feria de Abril de Sevilla, en la caseta flotante que ha montado además un amigo mío, Pepe da Rosa. Entra en www.cosasdemar.com y bueno, disfruta de todos los capítulos de esta serie y sabrás cómo ganar todos estos premios tan originales.